IEEY IEY IEY Y aquí Riusplay En una osplenda de Minecraft con Hola quien es este Feo heefeo no, soy yo lo que pasa es que esta semana estao yendo mucho al gimnasio y me quedado cuadrao que estoy rectangular pero que dices que va Canu ¡Uy! ¡Eh! ¡Ah, corre! ¡Estános! ¡Estános! ¡Ah, perdón, perdón! Bueno, chicos, en el día de hoy os he traído un buen pastel, ¿vale? ¿Qué parece? ¡Uh! ¡Un buen pastel! Y vamos a hacer algo que a todo el mundo le encanta y le gusta. ¡Pescadito! ¡Ya sabía yo! ¡No, pescado no! ¡Qué asco, pescado! Antes de hablar de pescado, que no me gusta. Antes de empezar este vídeo, chicos, quiero que lleguemos a la cifra de 50.000 likes, ¿vale? ¡Uh! ¡Cincuenta mil! ¡Ni más ni menos! ¡Cincuenta mil likes en este vídeo si queréis que hagamos un escondite en lo que vamos a construir hoy. ¡Un escondite! ¡Un gimnasio gigante! ¡No, no, no! ¡Sue el pescado! ¡Hoy vamos a construir una escuela! ¡Yujuuu! ¡Me encanta la escuela! ¿Qué? Una escuela, sí. Que los pollos no van a la escuela. ¿Cómo te va a gustar la escuela si no vas a la escuela? Sí, que vamos a construir una escuela, ¿por qué no? Bueno, vale. la construimos. Pues venga, pues vamos. Entonces, chicos, vamos a construirlo y a ver quién hace la mejor construcción de todas, ¿vale? Pues obviamente, yo, 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 obviamente. Víctor, quédate un momentito ahí. Ven, ven, ven. ¿Qué? Dicen que si a Víctor le besas los pies tres veces se convierte en hacker. ¿Qué dices? A ver, hazlo tú, hazlo tú. Víctor, que mira, que voy a hacer una cosa, ¿vale? Tú quédate quietecito, no te muevas, ¿vale? No, 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 que me vas a hacer. ¡Mua! 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 ¡Ostras! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Hala! ¿El hacker? ¿Quién me invoca? ¿Qué ha pasado? ¡Se ha cojado! ¡Se ha cojado! ¡Se ha cojado! ¡Se ha cojado! ¿Qué dices? Pues... Espera, ¿qué es? ¡Ahora estoy aprendiendo! ¡Ahora estoy aprendiendo! ¡Vaya hacker de pacotillas! Es que siempre le pasa lo mismo, ¿qué no? ¿Por qué me invocáis? ¿Qué venimos a hacer? Eh, hacker, es que hoy te he llamado... Hoy quiero invocarte... Es que se ríe. No sé. ¡Soy el más malvado! ¿Sí? Pues hoy vamos a construir una escuela. ¡Oh! ¡Lo que más odio! ¡Perfecto! ¿Sí? Vale, pues... ¡Dios, voy a encargar en la escuela! Vale, hacker, hacker. Si ganas tú, te hacemos compa y echamos a Víctor. ¡Oh! Eh... Se lo está pensando, ¿eh? Se lo está pensando. Hombre, es que es el compa que mejor me cae, en realidad. ¡No! ¡Echamos a... 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 a Mayo! ¡A Mayo! ¡Echamos a Mayo! ¡A Mayo! ¡A Mayo! ¡A Mayo! ¡A Mayo! Pero tienes que ganar, ¿eh? Lo tienen que poner en los comentarios la gente. Sí, sí, voy a ganar. Voy a ganar donde construyo. Pues venga, el tiempo que tenemos es el suficiente y necesario para construir una escuela. Y el tiempo comienza en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Pues venga, chicos! El tiempo es el necesario. A por ello. 3, 2, 1... ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Vale, vale, vale. Eh... pero... ¿Qué tiempo es? ¿Qué tiempo es? El suficiente y necesario. 25 grados. No, el suficiente y necesario. ¿No sabes cuánto es ese? ¿Ya has terminado? ¿No? Hombre, claro. Tengo poderes de hacker. Ya estoy. ¿Cómo van a acabar ya? Que es imposible. No vale venir a espiar. No estoy espiando. Eso, eh. Chicos, yo voy a construir una escuela, ¿vale? Mmm... Súper divertida. Para que los niños se la pasen bien. Y no digan... ¡Jo, mamá! ¡No quiero ir al colegio! ¡Ay, por favor! ¿Pero cómo va a ser divertida una escuela? ¡Eso es imposible! ¿Cómo? Solo así estoy yo. Porque yo soy divertido. Pero que sí puede ser divertido una escuela. Y lo voy a demostrar, papu. Tienes que hacer una escuela para pollos. ¿Una escuela? Para pollos y lo otro. Y gallinas. Sí, gallinas. Y gallinas, sí. Y pollas. ¡Eh! ¡Que no ven, niño! ¡Eso no se dice! Pero no son pollos. Eso no se dice. ¿No? ¡Hacker, mátalo! Mátalo, hacker, mátalo. ¿Lo voy a matar? Barra kill. Venga, buenas noches. ¡Que así no es el tomando! ¡Si me lo sea hasta yo el comando! ¡Que es hacker más tonto! ¡Hacker, que me lo sea hasta yo el comando, papu! ¿Cómo puede ser tan malo? ¿Quieres barra kill? ¡Sí, claro! ¡No entiendo! Pero si no pones el nombre del que quieres matar, ¿cómo lo vas a matar? Lo digo yo. ¿Cuál es tu nombre, Xenix? Eh… I'm… I'm Victor… Ah, X3. Vale, perfecto. Kill… ¡No! ¡Gracias! ¡Sí, sí que funciona! ¡He matado a Xenix! ¡Me has matado a mí, tonto! Vale, chicos, que sí se pueden hacer cosas súper divertidas en el colegio. Y… Y… Por ejemplo, se puede jugar con los amigos, se puede ir de excursión… ¡Pues si no tengo amigos! ¿No tienes amigos, hacker? ¡No, no tengo amigos! ¡Ah, no tengo amigos! ¡Ah, no tengo amigos! ¡Pero de qué os reís! ¡Que os voy a aplicar el comando barra kill! ¡No tiene amigos! ¡No tiene amigos! ¡Oye, no ríais de mí! ¡Gracioso! ¡Es que eres muy gracioso! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡No nos reímos de ti! ¡No nos reímos contigo, hacker! ¡Ah, vale! Me gusta que se rían de mí. ¡Ah! ¡Ah, vale! Digo yo, a lo mejor es más sorda. Reusplay, pero tú tendrías que ser el profesor de tu escuela, ¿sabes mucho? ¡Sí, hombre! Y te he enseñado a utilizar el barra kill, que ya no es poco. Es verdad, no. Es mucho. Eso no es poco, eh. Mira, yo sé que el barra kill, Reusplay, mira. ¡No! ¡No lo hagas más! ¿Por qué? ¿Porque me matas? Pues si lo que me enseñas… ¿Me enseñas muerte? Acerís, ¿cómo vas? ¡Ya estoy genial! Estoy ya haciendo… Yo creo que voy terminando, eh. ¡Uh, vas a terminar ya la escuela! ¡Si yo no empezaría a decorar! Yo también. Yo solamente llevo la parte de fuera, no he hecho más. Es que hay un problema, Reus. Sí, ¿cuál? Es que ni yo ni a Zenix hemos ido nunca a la escuela, porque yo soy un hacker y él es un gato. ¿En serio? En verdad, yo sí que he ido a la escuela de gatos. ¡Uh! Felsi ha ido y tú no, hacker. Sí, sí, sí. Yo he aprendido mucho. Mira, dos más dos, sigo a la pez. Uff. Creo que no ha ido. No, mucho, mucho no ha ido, eh. Yo lo que sé es que barra kill, Reusplay, mata a Zenix. Que no, no me mates más. No me mates más. Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Va a ser como si... A ver, barra kill. Ahora puedo poner invictor, porque está aquí en el vídeo invictor. ¡Eh! Bueno, ahora voy a decorar por dentro del colegio y habré terminado, ¿vale? Eh, bueno, es de cara, de cara. Te ayudo, te ayudo. Venga, Aris, te ayudo. Hola. A Zenix, deja de copiar. A Zenix, a Zenix, deja de copiar. ¡Eh! ¿Qué está pasando? El hacker se está cabreando. Y cuando el hacker se cabrea, el hacker mata. No, pero no, no mates hacker. Y hackea. No, hacker no. Bueno, venga, venga, venga. Estoy poniendo aquí, estoy decorando aquí un poquito las cositas. A ver, libros por aquí. Pim, pam, pim, pam. Decora, decora, pim, pam. Libros por acá. Ah, en la escuela hay libros. Claro. De la escuela de gatos que hay. Nada. Así estudiaba él, así estudiaba él, pero no tenía ni libros. Nosotros comíamos. Ahí, esto lo ponemos aquí en el, en esta mesa. Aquí un, un, un armadito con libros. Aquí otro. Y aquí ahora decoramos el bathroom. Así. ¿Bathroom? ¿Tiene bathroom? Claro, tiene bathroom. No, me digas que tiene bathroom. Tiene bathroom esto. ¿Qué es bathroom? Bathroom es baño en inglés. Claro. Vale, chicos. Eh, eh, yo creo que vamos a terminar ya, eh. Vamos a terminar en nada, vamos a terminar en nada. Estamos a punto de terminar. Nada. A punto. A puntísimo, a puntísimo. Voy a hacer el recreo fuera, voy a hacer el recreo fuera y ya hemos terminado. A ver, a ver, un columpio, un tobogán. Ahora sí, ahora sí. Venga, ponemos aquí el tobogán, ponemos aquí un columpio, ponemos aquí una, una canasta y este. Y... Y... Y tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo. ¿Cómo? Pero si no ha terminado. Tiempo. 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 No. Pues perfecto, chicos. Tiempo y vamos a ver las construcciones de los demás. ¿En serio? ¿Ya? Sí, sí. ¡Hola, hola, hola! ¡Brillante! Tranquilo. La mía. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira cómo mola, mira cómo mola. ¿Qué es esto? ¡Una caca! Hay un cartel que pone escuela. Mira, 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 mira. Menuda caca. Escuela con K de Kilo. ¿En serio? ¿De Kilo? Ah, vale. A ver, invítanos, invítanos. Os invito, mira la puerta, mira la puerta. ¡Vaya mujer! Míralos todo como estudian, mira, mira. Dos más dos igual a pescado, como os he dicho. ¡Madre mía, qué asco esto! ¡Ostras! ¡Qué listo! Es verdad. Pero si no tiene ni techo. Pero míralos del fondo comiendo, míralos, míralos, míralos. Los del fondo comiendo. Mira, se está comiendo, se está tomando un zumo. ¡Mira! ¡Está la tostadora Mayo! ¡Mira, mira! ¡Lo odio! ¡Ostras! ¡Está enfadado, eh! ¡Odio al Mayo! Anda, vamos a ver la mía, que esto es una caca. Venga, vamos. ¿Qué caca? ¿Qué dices? Os presento el colegio más bueno del mundo. ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Tiene columpio! ¡Está mal escrito, está mal escrito! Tiene un Pikachu. ¡Está mal escrito el cartel! Tiene aquí un recreo para salir a jugar. ¡Una escuela! ¡Está mal escrito! ¡Claro! ¡A ver, vítele! ¡Olé! ¡Hola! ¡Quieres la primera! ¡Me quiero, yo también quiero! ¡Yo también quiero! Bueno, chicos, os invito a pasar a la escuela o al colegio, como le llaméis. Está mal, está mal. Gracias, gracias. Venga, vamos. Pasad. Pasáis y tenéis la sala para estudiar. ¿Vale? ¡Qué guay! Aquí está el maestro y aquí se sientan los alumnos. ¿Vale? Ah, entonces yo voy aquí porque soy un maestro. Mira, 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 mira. Entonces, ¿qué ocurre si de golpe... No, no, no. El maestro soy yo. No, no, no. El maestro soy yo. ¿Qué dices? Es que va a ser tú el maestro. Bueno... Sí, 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 Riusplay. Entonces, que en un momento a Zenix le da ganas de hacer pipí, pues me dice... ¡Eh, levanto la mano, levanto la mano, levanto la mano! Y me dice... ¿Qué me dice a Zenix si tiene ganas de hacer pipí? Eh... Te digo... ¡Ah! I can go to the bathroom. Sí, puedes ir, claro. Y vas al bathroom porque hay bathroom. ¡Mira, mira! ¡Oye! ¿Qué pasa? Hay un lavabito para venir aquí a... A hacer pis. Y caca. ¡Ah, caco! Yo me voy. ¡Ja, ja! Oye, pero la mía es mucho mejor, Riusplay. A ver, demuéstramelo. A ver... No como la tuya. ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué es esto? Bienvenidos a la escuela del hacker. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Usted no es una escuela! ¡Pero si hay lavabaco va a ser una escuela! ¡Eso es peligroso! Es para que no se escapen los niños. Pero el hacker no puede ser así. Esto no puede ser así. No, 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 no. Sí, sí. Venid, os invito, os invito. Venga, a ver. Están las puertas abiertas. A ver... ¡Eh, mira! El mismo método de aprendizaje. Dos más... Dos igual a pescado. Es verdad. Están puestas las sillas de tal manera que te sientas aquí y no lees la pizarra. ¿Y de qué sirve? Pues no sé, no sé. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Lo mejor, eh. Mira, subid, subid, subid. Vamos, vamos. Os presento. ¡La sala de estudio! ¡No! ¡Es un gimnasio! ¡Es un gimnasio! ¡Corre, corre, corre, corre! No, 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 no. Pero lo bueno es que estudias mientras haces gimnasio. Mira. ¡No me gusta! Parece que más se lo hubiese hecho a Víctor, eh. Mejor, mejor, mejor. ¿Qué? Que nunca nadie ha escapado de esta escuela. Sí, se sale por la puerta. Ya está. ¡No se puede! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ah! Mira, mira, mira. Por aquí. ¡No era por aquí! ¡Hay un botón! ¡Hay un botón! ¡Pero qué aqueroso! ¡No vale hacerlo en garemo de uno! ¡Vaya! ¡Un botón! ¡Me estoy enfadando! ¡Me estoy enfadando mucho! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Esois unos tramposos! ¡Merecéis! ¡Que os mate! ¡Varra aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Mira, te ha matado. Estoy aprendiendo, eh. ¿Se nota? Sí, sí. ¡Venga, Rios, escapa, te abro la puerta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Adiós, fringao! ¡Oye! ¡Lócanme de aquí! ¡Lócanme de aquí! ¡Lócanme de aquí! ¡Lócanme de aquí!